Hola a todos de nuevo, bienvenidos a la sección de las entrevistas a nuestros miembros de Bitcase Spain Hoy estamos con Perth, hola que tal Perth Muy bien tío Bueno pues comenta un poco antes pues de que trata tu canal Para que la gente vaya ahí abajo a echarle un vistazo De que trata tu canal y que haces ahí Bueno pues mi canal es un canal sencillito de Call of Duty Nada original pero bueno lo hago un poquito a mi estilo, a mi manera Y la verdad que está bastante bien el canal Yo creo que los vídeos están bastante currados y bueno pues eso Si es un estilo más a lo tuyo ¿no? Si, si un estilo así un poquito personal pero bueno no deja de ser el típico canal de gameplays Si pero nos encontramos solo Call of Duty o algún otro juego Nos encontramos Call of Duty por lo general pero también subo a veces FIFA Pero por lo general es Call of Duty Vale bien bien y coméntame un poco por qué empezaste aquí en el mundo de Youtube Es decir que te llamó la atención de aquí empezar Pues mira yo empecé hace más o menos unos 4 o 3 años con un canal que tenía muy malo Vale era un canal muy malo y empecé no sé motivado ya sabes veía a la gente subir vídeos Y tal voy a hacer yo también como todo el mundo ¿no? Si como todo el mundo como todo el mundo ya sabes en mi época de cuando veía a Vegetta y Willyrex y toda esta gente ¿sabes? Pues digo yo pues venga voy a empezar yo Claro y empezaste ahí pues como todo el mundo ahí que empecé a hablar como con timidez a la cámara y a grabar ahí solo Empecé a hacer vídeos de Minecraft muy malos Tu madre se preocupa porque habla solo en la habitación bueno cosas que eso no pasa Y entonces empezaste a subir vídeos porque te motivaron pues otros youtubers ¿no? Si Y con ese canal ¿qué pasó? ¿te lo cerraron o lo abandonaste? Pues yo ese canal lo abandoné hace cosa de un año más o menos y después comencé con otro que es este el que tengo ahora O sea que lo cambié de nombre hace aproximadamente tres meses borré todos los vídeos no sé me dio por borrar los vídeos y empecé de nuevo O sea que estás empezando ahí de nuevo con tu nuevo contenido con todo ¿no? Si bueno el contenido más o menos Es bueno es el mismo pero con otros ya has practicado ya tienes ahí con la cosa Entonces ¿a ti juegas en PC o juegas en consola? Yo juego en Playstation 4 Entonces utilizas una capturadora supongo ¿no? Si utilizo una capturadora Claro claro y que o sea ¿desde cuándo empezaste con la saga Call of Duty? Es decir ¿empezaste cuando por ejemplo en el modo Warfare 3 o eres más nuevo? Yo empecé a jugar por si más o menos sobre el modo Warfare 3 por ahí si por esa época pero todavía no subía vídeos Empecé a subir vídeos desde el Call of Duty Black Ops 2 empecé a subir Call of Duty Claro o sea bueno como todo el mundo ¿y a ti que eres más de meterte online o eres más del modo zombies No sé si ahora en el nuevo hay zombies yo sé que había zombies en algunos Si si cae zombies pero yo soy más de multijugador Ah vale si 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 hombre yo me acuerdo que yo al al Modern Warfare 3 yo le eché bastantes horitas y al Black Ops 2 pocas porque no me lo iba a comprar Pero cuando lo ponían gratis en Steam pues jugaba al Black Ops 2 y me gustaba la verdad Pero soy yo más de Battlefield Un juego de Black Ops 2 si Yo soy más de Battlefield aquí a gustos colores Y bueno aparte de Call of Duty ¿juegas algún otro juego más aunque no lo grabes para tu canal? Pues bueno lo que he dicho FIFA que subo de vez en cuando y bueno si juego alguna cosilla más Después en PC me gustan juegos de simulación en plan SimCity o Fitties Skylines juegos de construcción o cosas de estas Y me gustan Si 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 te entiendo pero solo en PC no sueles grabar ¿no? No también eh alguna vez en... hace tiempo no tengo ahora ningún vídeo pero subí a CSGO alguna vez Si 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 osea lo típico osea que no tienes un PC muy para grabar ¿no? No la verdad que a ver no es mal PC pero no no es lo suficiente como para subir vídeos así en alta calidad ¿sabes? Claro hombre eso lo supongo Y entonces yo te quiero una pregunta ¿Por qué empezaste a subir vídeos a YouTube? Es decir ¿Qué te motivó de YouTube? Es decir ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube para subir vídeos a esta plataforma y por ejemplo no a Twitch o a Vimeo o etcétera así? Hombre pues YouTube obviamente es la plataforma más grande y eso es el principal motivo por el que estoy aquí Porque quiero abrirme un paso ¿sabes? Si subo vídeos en Vimeo pues obviamente no voy a tener tanta repercusión Y bueno lo que realmente me ha motivado pues ya te digo son gente haciendo vídeos que lo hace bien y tal Y yo pues he venido aquí a intentar llegar a ese nivel aunque bueno sea difícil pero bueno Hombre siempre es difícil empezar pero ya cuando tienes tu base de subs fieles que ya te siguen siempre Porque eso poco a poco va creciendo Son difíciles de lograr la verdad la mayoría de suscriptores suelen ser inactivos pero bueno los voy logrando poquito a poco Eso siempre todo el mundo lo tiene hay que saber buscar pues la fielidad para los seguidores para que te sigan ahí todo el día cuando suba el vídeo y bueno eso Y que no te gusta de YouTube es decir como tal YouTube hay algo que no te guste de la plataforma o algo así A mi la verdad que YouTube me gusta bastante si que hay cosas que están pasando ahora que igual no me acaban de gustar pero de por si En que sentido es que no te acaban de gustar que cosas Pues por ejemplo bueno temas ya sabes títulos engañosos movidas estas que la verdad a mi no me molan Yo quiero realmente sabes decir la verdad de los vídeos no tengo por qué engañar a nadie realmente Pero eso o sea en si la página web de por si no tiene nada malo parece además una idea muy buena eso de pagar por hacer vídeos Claro claro y tú imagínate que empiezas a crecer un montón en vez de muchos seguidores y empiezas ya a generar lo suficiente dinero para vivir de YouTube como hacen otros youtubers grandes jugando Te gustaría como tal o prefieres tener un trabajo más externo a YouTube menos fama o como sería eso Hombre a mi la verdad que siempre siempre pienso en crecer un poco la verdad que si que me gustaría tener algo de fama Pero ya hay puntos que si que son un poco extremos pero si que me gustaría tener un poco de fama y Pero no llegar a vivir de tal Si Bueno si pudiese vivir de YouTube viviría de YouTube pero siempre teniendo unos estudios etc Claro claro o sea teniendo más como un hobby que como un trabajo Más como un hobby pero también como un trabajo si llegase a vivir de eso pues si que me lo tomaría como un empleo pero siempre divirtiéndome y subiendo lo que yo quiera Claro claro y tú tienes aquí en YouTube alguna meta algo que quieras conseguir más en YouTube o simplemente estás por aquí te da igual la gente que te vea todo esto Hombre yo ya te digo a mi me gusta crecer pero realmente no tengo ninguna meta yo he empezado porque me gusta y me gusta que la gente pueda Claro que es lo importante te diviertes haciéndolo Si claro que me divierto muchísimo Hombre eso es lo importante yo siempre lo suele decir en todas las entrevistas es mejor un canal que se divierta al hacer un vídeo que un canal que esté pues como ahí amargado al hablar que se hace pues por dinero Bueno es mi opinión también y a cada uno opina lo tuyo Y bueno cuéntame Perth ¿Cuánto tiempo llevas aquí en BitCast Spain? Pues en BitCast Spain llevo aproximadamente un año y medio más o menos si no recuerdo mal y después bueno después cuando BitCast se pasó a Scalelab creo que tardé un poquito en volver a unirme pero bueno si más o menos digamos que un año y medio Es un paso de tiempo hay gente que lleva aquí pues menos meses Si si llevo desde que era bastante no era muy conocido Eso está genial la verdad y bueno cuéntame ¿Qué es lo que te motiva si eres en BitCast Spain y no cambiarte a otra nueva? Pues BitCast Spain la verdad que me gusta ya que primero que tiene un soporte en español y gente pues gente joven que la verdad que nos puede entender bien También hace sorteos con otro con otras páginas y tiene una cuenta de twitter bastante activa y la verdad que eso gusta porque está en una al fin y al cabo estar en una empresa grande como puede ser freedom o empresas de estas pues no tienes tanto contacto con la gente etc yo creo que es ¿Y has aprovechado alguna de nuestras ventajas que te damos normalmente? ¿Como cuáles? Ventajas pues yo que sé la actualización de contenido que hacemos o colaboración con marcas alguna de estas Si colaboración con marcas había hecho una si no recuerdo mal pero no llego a mucho más Ah pues eso está muy bien la verdad y bueno pues muchas gracias aquí por estar con nosotros Perth un abrazo porque tengas aquí tu tiempo para la entrevista Muchas gracias Y bueno ya sabéis chicos abajo en la descripción tenéis el link a su canal para echarle un vistazo si os gusta Call of Duty y ver unos buenos gameplays Y por supuesto también si eres miembro de BitCast Spain puedes inscribirte para las entrevistas con el link de la descripción De nuevo gracias por tu tiempo y hasta otra adiós